Una mujer inglesa acaba de tener el peor despertar de su vida. Abrió los ojos en un cuarto de hospital y vio a su esposo y no lo reconoció. Pensó que era un enfermero, alguien del lugar. Creyó que eran ajenos los hijos que tuvo antes del accidente cerebrovascular que la postró en una cama en Exeter, Inglaterra. Sarah Thompson regresó a la vida después de un coma de 13 años, recordando una tarde, una luz, unos rostros de 1998. Pensó que sus padres se habían envejecido en una noche y le dolió verlos. Su hermano estaba calvo, ella tiene 32 años y se durmió a los 19, al final de la adolescencia, con la música y la estridencia de las Spice Girls y creyó que ese grupo fugaz aún se mantenía unido y seguía cantando. Pero la dejó en shock una muerte ajena, distante, la del rey del pot, Michael Jackson. Tampoco se enteró de los atentados del 9-11 a las Torres Gemelas, El cargo de primer ministro del Reino Unido lo ocupaba una mujer, la dama de hierro, Margaret Thatcher, y no este flemático, David Cameron. Había muerto o se estaba muriendo Lady Diana. Estados Unidos tenía como presidente a Bill Clinton, que en esos años soportaba las revelaciones de su amorío con Monica Lewinsky. Aún no se elegía al primer presidente afroamericano de la historia. Sarah Thompson tendrá que reencontrar su lugar, ahora que comprendió que el mundo, mal que bien, puede andar sin ella y sin cualquiera de nosotros. Adriana Jiménez, Soy TV.